¡Suscríbete! Te voy a dar un saludo muy especial para toda la gente bonita de Michoacán A la gente de Guanajuato, Tupátaro, Dr. Mora, Sedal, Irapuato La gente de Pedro Escobedo, Querétaro Y hasta Pazatea, Sinaloa, viejo ¡Que reparte el racismo! ¡Y Zapatea en el momento! ¡Y así suena los herederos de Cádiz! ¡Para la gente con los salsorecitos sabrosos! ¡Para la gente Jalicpellera! ¡Para la gente vamos a dar las caballas! ¡Zapatea en el amor de tuya! ¡Zapatea en el zapatea en el mijo! ¡Y levante la forma de la mi compa Charly! ¡Y que reviente el macizo viejo! ¡Y que reviente el macizo viejo! ¡Y que reviente el macizo viejo! ¡Y puro Guanajuato! ¡Purele de calla! ¡Woo! ¡Ai, vo! ¡Ay, mi Dios!